Hay una parábola que cuenta Rabí Yohanan Benzakai, uno de los sabios del Talmud. Dice así, cierta vez un rey se acercó a todos sus súbditos y los invitó a un festejo real, a un banquete que les iba a hacer, pero que no les dijo cuándo iba a hacer ese banquete. Los invitó y se fue. La gente más previsora dijeron, vamos a prepararnos y vamos a ir inmediatamente al palacio. El rey no necesita preparar mucho, el rey con un abrir y cerrar de ojos tiene todo listo, no necesita preparar tanto. Entonces quisieron, se vistieron con ropas importantes, se peinaron, se prepararon, estuvieron listos y se sentaron a esperar en la puerta del palacio. Pero hubo otra gente que dijo, no, ¿qué? Ahora hasta que el rey prepare, recién nos acaba de invitar, hasta que prepare, hasta que armen las mesas, hasta que preparen la comida, vamos a hacer nuestras cosas y después volvemos. Y se fueron a trabajar. Lo que pasa es que inmediatamente el rey convocó a todos a que se acercaran y que vinieran al festejo, al banquete que había preparado. Los que estaban listos esperando en la puerta del palacio entraron inmediatamente, el rey los vio, se puso muy contento de que ya estaban listos y los sentó en los mejores lugares, en lugares especiales. Los otros, los que se habían ido a trabajar, llegaron corriendo, cansados, sucios de haber trabajado, mal vestidos, mal presentados. El rey se enojó con ellos y dijo, ¿por qué no se prepararon? Yo les dije que tenían que estar listos. No sabían cuándo, no importa, pero si el rey dice, ustedes lo tienen que hacer inmediatamente. Rabí Eliezer, en la Mishnah, trae y dice, le dijo a sus alumnos, Le preguntaron a sus alumnos, Rab, ¿acaso hay alguien que sabe cuándo va a ser el día de su muerte, como para el día anterior, hacerte yubá? Entonces el rab los miró y les dijo, muy sabio lo que están diciendo. No hay ser humano sobre la tierra que sepa cuál va a ser su último día. Entonces, ¿cuál es nuestra misión? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Vivir todos nuestros días con teyubá, habiendo vuelto al camino de Hashem. No sea cosa, que Hashem nos llama, que tenemos que ir inmediatamente y no estamos preparados, estamos impresentables. El momento es ahora, volver ahora, retornar ahora, estar listo, hazmeave de stream de todos, hasta 120 como decimos siempre. Todos que tengamos, trate Hashem, una larga y próspera vida, pero tenemos que estar preparados, porque no sabemos en qué momento Hashem va a venir y nos va a convocar para ir junto a él. Pero principalmente, la persona tiene que fijarse de que no le queden cosas pendientes con otra persona. Muchas veces pasa, lamentablemente, que una persona fallece y la persona que se queda acá, se queda con remordimiento. Cuando, uy, se murió, no le pedí perdón, no lo perdoné, ¿por qué lo traté de esa manera? ¿Por qué le hice esto que a él tanto le molestaba? Y después, hay muchos que tienen que ir a pedir perdón a la tumba. Es una lástima eso. El momento de pedir perdón es ahora. El momento de la yuv, de volver, de retornar, es ahora. Que no nos quede nada pendiente. Que le podemos decir a Hashem, estoy lista. Hazme a Besrim hasta 120. Todos los días de la vida, uno tiene que estar listo, preparado para el momento que Hashem lo convoque. Que sea Vyatlajá con Arijut y Amin para todos. Larga vida, próspera, con salud, con bendición y con todo lo bueno que Hashem tiene para darnos. Pero acuérdense, estemos listos para cuando Hashem nos convoque, podamos ir y decir, estoy lo más presentable posible. Que sea Vyatlajá.